Una amenaza latente que nos va a explicar precisamente Elie Carmon, cuál es su presente y qué podemos esperar de estas negociaciones. Después de 2030, Irán es libre a continuar a trabajar sobre un proyecto nuclear. Prácticamente es libre a construir una bomba. No solo este acuerdo no evitará que Irán desarrolle un arma nuclear, también es casi seguro que promoverá la posición del régimen iraní en toda la región del Oriente Medio. Últimamente Israel ha estado compartiendo inteligencia con los Estados Unidos, mostrando que Irán está tomando medidas técnicas inmediatas para prepararse para erigir uranio hasta un grado de pureza del 90% para armas. Segundo aspectos israelíes, la destrucción de estas recuerdos no cambia realmente la situación. Si te pierdes, esa es la mejor manera la información. Gracias.